La presidencia informa que obra en secretaría el informe de la Junta Electoral del Distrito de La Rioja, en el que se determina quién sigue en el orden de lista para ocupar la vacante del diputado, don Héctor Enrique Olivares, fallecido el 12 de mayo del 2019. La presidencia informa que se encuentra en la antesala el señor diputado electo por el Distrito de La Rioja, don José Luis Moretti. Si hay asentimiento, se lo invitará al estrado a prestar juramento. Asentimiento. Invito al señor diputado electo por el Distrito de La Rioja a prestar juramento. Se invita a la Honorable Cámara y a los señores diputados a ponerse de pie. Juráis por Dios y la patria, desempeñar fielmente el cargo de diputado y obrar en todo de conformidad con lo que prescribe la Constitución Nacional. Sí, juro. Si así lo hicierais, Dios os ayude y si no, él y la patria os lo demanden.